Y en Aguascalientes se registró una trágica historia, pues un niño se quitó la vida, los motivos aún no se conocen. Un menor de tan solo 9 años de edad se quitó la vida en el municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes. El calar fue localizado colgado de un mezquite. De acuerdo con los familiares del niño, quien acababa de cumplir 9 años, salió de su domicilio, pero no les dijo a dónde se dirigía. Los padres pensaron que iría a jugar con sus amigos, por lo que no le dieron importancia. Horas más tarde, una vecina de la zona les informó que su hijo estaba colgado de un mezquite, a unos 500 metros de su casa en la parte de atrás. De inmediato los padres se trasladaron al lugar y corroboraron que su hijo se había colgado con rafia de un árbol, por lo que dieron aviso a los cuerpos de emergencia quienes llegaron hasta la comunidad, pero desafortunadamente nada pudieron hacer por el infante quien había dejado de existir. Como Julio Raudel Moreno Romo, fue identificado el menor quien tenía su domicilio en la calle Chapultepec de la comunidad del Saucillo. De acuerdo a sus familiares, Julio era muy aprensivo. No obstante, desconocen los motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.